Esta semana Patti López de la Cerda se volvió tendencia en redes luego de que su intimidad quedara expuesta después de que filtraran videos de ella en situaciones eróticas. No obstante, a través de sus historias en Instagram, Patti López de la Cerda afirmó sentirse más fuerte que nunca. Tras el escándalo, la guapa conductora deportiva rompió el silencio con su pareja y conmocionó a usuarios de redes sociales luego de compartir una fotografía al lado de su novio Chris Scoponi, hijo del exportero argentino del Cruz Azul, Norberto Scoponi. Al parecer, luego de las filtraciones de los videos íntimos de Patti López de la Cerda, la presentadora necesita más que nunca el apoyo de su pareja, ya que acompañó la instantánea con el siguiente mensaje. Casi dos años juntitos Mi apoyo más grande y el verdadero significado de amor incondicional, te amo y me haces demasiada falta, cuento los días para estar juntitos otra vez. En la imagen, se puede observar a Patti López de la Cerda en los brazos de Chris Scoponi, y al fondo se aprecia una bonita vista al mar. Hasta el término de esta edición, la fotografía alcanzó más de 11.000 me gusta y comentarios como los siguientes. Bendigo pelón suertudo, la prueba de que el físico no es todo, no tienes que ser guapo ni tener cabello para encontrar al amor de tu vida, suertudo del pelón. Saludos Patti, son una gran pareja, sig. Mil aquí la publicación de Patti López de la Cerda, fuentes, Instagram, la neta noticias y refiere y anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!